Y Xurna se va a colgar del aro del Urbazuel Labrador. En el partido con este 51-42, Xurna lanzamiento canasta de John Xurna. Final de 4 segundos. Ojo a Krimer que lanza desde su casa, se queda cortito el rebote de Xurna. Yando Xurna, una captura en ataque, 4 defensivas. Xurna, el lanzamiento en suspensión, canasta de John Xurna. Más hace, pero sí que tiene amenaza en tiro de 3 puntos. Entonces, para Apóstol hoy es complicado. Sergi García ha dejado a Xurna en el tiro de 6'75. No va a perdonar. En la que recordemos 4 días para la Copa del Rey, ninguno de estos dos equipos va a estar en el torneo de Granada. Lanzamientos de 2 de John Xurna. Vaya partido de John Xurna.